Issy, ¿qué estás haciendo? Soy una manzana y que soy doble. Sí, sí. ¿Y por qué te estás pintando así, de manzana? Porque es una tarea. ¿Una tarea? ¿Y para cuándo es tu tarea? Para maniar soy una manzana y que soy doble. Sí, para maniar. Oye, ¿y quieres que te ayudes a hacer tu tarea de manzana? No, ¿ves que soy la más rica y saludable? Sí, eres la más rica y la más saludable. Oye, ¿y luego lo sacaste de Cerrut? Yo lo hice. Ah, sí, lo sacaste de mi cartera. Yo lo hice. Ah, lo hiciste tú. ¿Y te pintaste solito también? Sí. ¿Y te pintaste el baño de manzana también? Sí. Mira.